El escritor Mariano Velasco Lizcano nos habla y nos cuenta de las causas y razones que motivaron una tragedia ecológica que se justificó como precio a pagar a cambio del progreso y desarrollo rural. Reflexiona pensando que no todas las cosas tienen solución y ni siquiera tienen por qué tenerla. Esa no es la cuestión, que la cuestión consiste en actuar como si las cosas tuvieran solución. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com